Tengo una nota, me fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la salta suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí en los calles Mully pam, 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 pam Cuando los salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el clase no tenía ni buceito Hasta los grindos me conocen, dicen hey bro Vas a seguir, digo sí, es el take off Al número uno de Gerrush hasta la USA Jacob, tenemos las piedras en la medusa Más G, cuando escucho a Karol G Recuerdo, arrrr, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide pam, pam, pam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la tarjet suena roto, to, 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 feo Toca, le pone la music y con el booty me choca, esta noche le toca Cuando la salta suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí los calles mulipam, bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo fettuccini, paseando por venecia Tú no tienes necia, no te hagas la necia Ni como la roller que nunca te precia Bota pipa y una tipa Están más buenas que dualipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa Están más buenas que dualipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Yo la quedo a la para cuando llega el bloque Vila de mujer en taquicard y so' fuck it Muévelo, to' mami, no le pare a na' Dale pandemic que tu Mario no está de na' Pin, 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 pan, pan, pan Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champán Yo no tengo que pedirse, lo me lo dan Chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, pan, pan Chocale la pared, chocale la pared Chocale la pared, pan, pan Cuando los ojos sonan pan, 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 pan Y las pistolas sonan pan, 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 pan Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí los gallos mullí, pan, 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 pan Tú estás ready Bota, 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 chico, bota, 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 tapo, bota, chico, bota, 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 bota. Ya, el animal, el criminal, Dave Young, el boss, controlando desde Miami, el alfa. Bota, pipa, y una tipa, ta más buena que Dualipa. Hablamos nunca, que si te digo el mal, te tiene esperanza. Cuando los soldos suenan pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán Dímelo flow Aquí lo cae muy li pan, 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 pan Tú estás ready